Muy buenos días, soldados, soldadas, youtuberos, youtuberas, facebookeros, facebookeras, tuiteros, tuiteras, instagrameros e instagrameras, que aún no sé muy bien cómo funciona Instagram, yo tenía uno particular, pero no lo usaba casi. Primer vídeo del día, son las 10.45, hace un cuartito de hora que me he puesto a trabajar, la mañana llegará hasta las 2.30 y la tarde será de 5.30 hasta ya empalmar después del directo de la noche. ¿Por qué os cuento el horario laboral? Por disciplina. Este es un vídeo de un consejo, muy importante, y que quería empezar el día así, ¿no? Disciplina. Ahora, ¿qué pasaría si yo no me hubiera creado una rutina de disciplina, no? Lo que ha estado pasando hasta hace dos semanas, que acabaría loco, 300 personas por el móvil hablándote, a distintos turnos, intentando ayudar a todos, gente que a lo mejor no son ni de los soldados, gente de aquí, gente de aquí, de YouTube, o gente del grupo gratuito, no. Uno tiene que tener una disciplina de trabajo, una disciplina, ¿no? Entonces, ¿dónde quiero llegar? A mí, hoy, hay una cosa que me preocupa, y mucho, y bueno, no es el sacar verdes o rojos, porque insisto, esto es un mundo en el que un día sacas el 100% y al día siguiente, como te confíes, o no tengas la suerte indicada, sacas el 0%. A mí lo que me preocupa hoy es la autosuficiencia o autoconfianza que tengáis, que tengamos, vamos a hablar en primera persona del plural, que tengamos. ¿Por qué? Porque ayer, mayoritariamente puedo decir que el 90%, yo siempre tomo referencia a soldados, pero supongo que en YouTube pasará lo mismo, que el 85, el 90% de todos ganasteis dinero, un buen dinero. ¿Qué ocurre? Que ayer, precisamente, hablaba en el laborágine, ¿no? De la alegría, de la felicidad, hubo un soldado que dijo una cosa muy cierta. Fue a Mauri, que dijo, ahora más que nunca, cabeza, 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 y es verdad. La celebración está para celebrar, pero al momento que se acaba la celebración, hay que seguir trabajando igual. Y hubo otro, y lo comenté en el live, pero quería dejar constancia en un vídeo, Alex, que, bueno, antes de hablar de lo que dijo Alex, estoy de acuerdo con a Mauri y yo, sabéis que siempre os he aconsejado que el 50% de los beneficios, tras un día como ayer, a la buchaca, al bolsillo, a la cuenta bancaria, ¿vale? Y seguimos trabajando con el otro 50%, ¿vale? Sin embargo, ahí iba a poner ayer Alex y por estos grandes soldados, ¿no? Porque yo puedo poner el ejemplo hablando del 50%, hablando de tal, pero a veces alguien te dice una frase que está diciendo lo mismo que tú, pero de una forma mucho más clara y rotunda. Y de todos aprendemos. Alex dijo una frase que era, yo cuando hay un día así, más o menos, ¿eh? No es literal. Yo cuando hay un día así, sigo haciendo lo mismo que hacía, como si no tuviera nada. Si yo a una combinada le iba a echar un euro, no le he hecho dos, le sigo echando un euro. Y es verdad. Tenemos que seguir como estamos. ¿Qué hemos ganado? 100 euros. Perfecto, si queremos nos mandamos 50 a la cuenta bancaria, así seguimos trabajando sobre beneficios y con los otros 50 seguir trabajando como lo estamos haciendo. Que lo estamos haciendo bien. Unos días sale bien, otros días no, pues no. Pero vamos a seguir trabajando en ello. Cabeza, cabeza, cabeza. Mucha cabeza. Siempre lo he dicho, ¿no? A mí el cabeza, 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 hay que aplicarlo especialmente en dos momentos. Muchos de los nuevos, cuando llegan, les pregunto a muchos de ellos que qué experiencia tienen con las apuestas y tal. Y la inmensa mayoría me veo yo reflejado en ellos, ¿no? Porque han tenido el problema de no gestionar ganancias o de calentarse cuando pierden. Esas dos cosas. Los calentones cuando se pierde son humanos. Eso no quiere decir que esté bien. Insisto, la palabra recuperar no existe. Ayer ponía un ejemplo. Hoy ganas 3 euros, mañana pierdes 6. Al día siguiente ganas 2, al día siguiente pierdes 6. Al día siguiente ganas 5, después pierdes 10. Eso es normal, las fluctuaciones. Vale, eso es normal. Y que se ría quien quiera. Eso es normal. El problema es, o la ventaja, es que cuando subamos, subamos a una cantidad gruesa, gorda, importante. Y que cuando pegamos un pico hacia abajo, no sea una cantidad gruesa, gorda, importante. Tenemos que tener la cabeza esa. Entonces, autogestión. Yo no estoy en vuestras manos, aunque a veces os gustaría pillines, yo no estoy en vuestras manos para gestionar el dinero. Nunca he sido un gran gestor del dinero. Yo no miento a nadie. Pero de los errores se aprende. Y la ventaja que da hoy en día el mundo globalizado es esta. Que antiguamente, tú aprendías de los errores y se los transmitías a tus hijos, a tus hermanos, a tu familia, a tus amigos. Yo he decidido transmitirlos por aquí, porque de los errores se aprende. Hay que autogestionar. Es decir, yo ahora mismo me he bajado antes de empezar a trabajar, a las 10 y media, son las 10 y 50, me he bajado a comprarme un refresco de cola. ¿Vale? Es una tontería, es una tontada, pero entenderlo. Las vueltas, ahí, a una cajita con moneditas, y ya llevo ahí veintitantos euros en moneditas. Que un día iré al banco y diré, mira, toma, cuéntanos. Qué cabrón soy, eh. De verdad. Autogestión. Disciplina. Y sobre todo, insisto, cabeza, cabeza, cabeza. Más que nunca. Voy a ser muy pesado estos días, aprovechando que el nivel de actividad deportiva baja, con los consejos. Sé que muchos los tendréis muy metidos en la cabeza. O que veníais ya sabiéndolo, porque aquí cada uno viene con unos conocimientos, mayores o menores. Pero está entrando mucha gente nueva. Está entrando mucha gente nueva, atraída por los aciertos. O atraída por mi forma de ser, o atraída por qué coño será esto de soldados. Insisto. Muchos consejos, de apuestas, de gestión, voy a ser muy machaco con eso estos días, porque creo que es muy importante. Estamos en el momento más bajo de la temporada, final de junio hasta mitad de julio más o menos. Y si contamos incluso que lo de julio normalmente suelen ser amistosos, ya veremos qué hacemos con ello. Pero insisto, por favor, mucha cabeza. El ayer ya no existe. Y tampoco hagamos las cuentas de la lechera con el mañana. Estamos en el hoy. En el hoy. No en el hoy. El hoy es como aquel jugador del Valencia que se llamaba el hoy o la ya. Que era jijones, además, creo. El hoy o la ya. Por favor, si habéis ganado dinero ayer, gestionadlo bien. Os lo pido. Porque si ayer, por ejemplo, de beneficio neto tuvisteis 100 euros, vamos a poner, nos ha costado una semana, semana y media, dos semanas, ganar eso. No lo vayáis a destruir ni en 24 ni en 48 horas. No merece la pena. Dicho el cual, hoy tenemos confederaciones, hoy tenemos un partido de Champions, hoy tenemos baloncesto filipino. Seguro que otras cositas aparecerán por ahí, seguro. Así, bueno, en el norte de Europa siempre hay partidos. Sean de mayor calado o de menor, pero siempre hay partidos. Así que es hora de empezar con los pronósticos. Un abrazo, un saludo y me pongo a trabajar por y para vosotros. Que esta frase está muy usada, no me gusta. Borradla, como si no hubiera existido. Me pongo a trabajar para sacar buenos pronósticos. Y un abrazo. Hasta ahora.